Argentaria Si le gusta el fútbol, abónese a Canal Plus. Todos los domingos hay partido de liga, en directo, en su casa. Me gusta el fútbol, en su casa. Canal Plus es más. No toque el cristal, no se acerque al cristal. Si intenta pasarle algo, no lo acerque. ¿Y de quién se trata? Del psiquiatra Aníbal Lecter. Aníbal El Canito. Y no le revele ningún dato personal. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro. Cosas sobre usted. Quid pro quo. ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? ¿Mata a mujeres? No, eso es circunstancial. ¡Váyase! ¿Muerto? ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre? ¿Matando? Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche. Y oye chillar a los corderos. Dígame su nombre, doctor. El silencio de los corderos. Viernes 26 a las 10 de la noche en Canal Plus. Para lijar tan bien como la nueva lija fácil de Black & Decker, su mano tendría que moverse 15.000 veces por minuto y poder desconectarse. Black & Decker, el poder en sus manos. García Márquez, Miguel de Libes, Terence y Mosch, Juan Marsé, Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Isabel Allende. Una nueva colección de narrativa actual. Ahora con los mejores autores de lengua española. Ya a la venta la última novela de García Márquez y la sonrisa etrusca por solo 995 pesetas. RBA Editores. Cada mañana encuentras la forma de sentirte mejor. Gillette Sensor, el afeitado más apurado y más seguro que nunca. Sabes que tienes que ser un poco mejor cada día. Solo Gillette Sensor tiene dos hojas montadas sobre muelles que perciben y se adaptan a cada matriz de cada cara. Gillette Sensor, junto con el gel Gillette, el mejor afeitado para el hombre. Gillette, lo mejor para el hombre.